¡Uuuh! ¡Eh! ¡Tráeme mi armadura! ¡Ahora! Los bros están descargados, que no logré escapar ni aunque me persiguiera. Pero qué cobarde de él. ¡Eso de mierda se me cae! Nunca acabaré. ¡Y los rusos se van a venir y van a! ¡A matarme! ¡Oh! 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 ¡Pero qué guapetón que se ve con su arma ahora! ¡Que diría una calabaza armada! ¡Shh! ¡Y ahora! ¡Cabalgaré mi caballo del final! ¡Ay! ¡Darembú! ¡Mi caballo! ¡No! ¡No podrías llevarte! ¡No has cogido nada desde hace cinco días y ya ha sido muerto! ¡Qué bonito! ¡Me hace pagar doce reales diarios por el rocín este! ¡No puede llevarme! ¡O este mismo por mi panza cornuda! ¡No voy! ¡En greyz ilegal 10,000 or si no accidentally te fijes, si! ¡Qué lindo! ¡Can effi! ¡Novat the commanded lado ha sido muerto! ¡Vale! ¡U caso! ¡Hue! ¡Oh! Gracias por ver el video.